Esta semana se estrenó la tan esperada nueva película de Dragon Ball Super Super Hero Y como sabemos que quieres más, desde el cómic se presenta 10 curiosidades de la película que quizás no conocías Número 1 Esta película está ubicada cronológicamente después de la saga de Gran Ovi Número 2 Esta es la primera película de la saga que está animada enteramente en 3D Número 3 Antes de dirigir las nuevas aventuras de Goku Toyotaro se hizo conocido por ser el creador del manga no oficial de Dragon Ball AF Número 4 Desde la saga de Cell, Gohan usará nuevamente la ropa que su maestro y padre sustituto Picoro le hizo Número 5 Esta película será el debut del actor de doblaje en español de Gohan en la saga de Dragon Ball Número 6 En un principio Akira Toriyama había pensado que Picoro sea el único protagonista en la nueva película Número 7 Esta película es el regreso canónico de la Patrulla Roja Trayendo nuevos androides como enemigos de los protagonistas Androides Gama 1 y Gama 2 Número 8 Esta es la tercera película donde la tan infame Patrulla Roja hace el de antagonistas Número 9 Esta es la primera película donde Picoro es el personaje principal acompañado de Gohan Número 10 Esta es la primera vez que veremos un envejecimiento en Botek, Trunks y Pan desde Dragon Ball GT Estas fueron 10 curiosidades de Dragon Ball Super Super Hero Esperamos hayan sintotado del video Agradeceremos que no dejes tu like y compartas este video Para que podamos llegar a más fanáticos como tú Agradeceremos que no dejes tu like y compartas este video